Y voló, me hizo volar, y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por las voladas, y él voló y se creyó acá por la pared y se reventó todo y todo, y su moto se fue a la puta. Y yo gracias a Dios estoy bien, y él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore.